si eres de esas personas que se compró un computador hace cinco años atrás 4 3 o quizás ayer lo hiciste pensando en que sería el computador de tus sueños cierto que iba a poder ser rápido que va a poder ejecutar tareas pesadas abrir word o quizás jugar pero qué pasó cuando te llegó fue una experiencia totalmente contraria no yo creo que a más de uno le tiene que haber pasado probablemente ese computador no contaba con un ssd un saludo gente sean todos bienvenidos aquí al canal mi nombre es daniel y hoy te traigo algo bastante particular como es el tema de los ssd pero antes de partir comentarte que voy a hacer este vídeo lo más simple posible para que si personas como tú no entienden de tantas palabras técnicas puedan generarse una opinión al final del vídeo y llevarse una valiosa información y para ponernos en contexto comentarte que actualmente en el mundo pc existen dos tipos de unidades de almacenamiento por un lado tenemos los discos duros mecánicos de toda la vida y por otro las unidades de estado sólido probablemente estés familiarizado con el primero porque desde el inicio de los tiempos y si nos remontamos a los computadores de escritorio se usaban estos enormes discos duros en formato de 3,5 pulgadas que traían en su interior discos con un pequeño brazo que se movía cuando leía y escribía información con el paso del tiempo esto fue claramente mejorando tanto para nosotros los consumidores como para la tecnología de almacenamiento en sí a tal punto que se llegó al estándar que todos conocemos como el disco duro de 2,5 pulgadas que es el que se utiliza hasta el día de hoy es casi seguro que tu computador notebook tiene uno como este que tenemos acá sobre la mesa un disco de las mismas capacidades que su hermano mayor pero con la ventaja de ser hasta un 200% más fácil de transportar y ofrecer cantidades de almacenamiento similares y hasta aquí todo bien porque teníamos un disco duro para portátiles que funcionaba bien pero qué pasó bueno por si tú no lo sabías el hardware llámese piezas de computador a nivel interno avanzó de la mano con el software y es que cada vez los programas de computador fueron siendo más exigentes en cuanto a recursos de nuestra máquina es el caso del mismo windows que por si tú no sabías este sistema operativo nos ofrece muchas funcionalidades pero también ejecuta una gran cantidad de recursos internos a nivel de máquina como memoria ram disco duro procesador es aquí donde nace el concepto de unidad de estado sólido este nuevo componente tomaba atribuciones del disco duro convencional manteniendo su tamaño pero cambiando la mecánica a nivel interno de cómo funcionaban sus componentes ya en este ssd no habían discos ni piezas mecánicas en su interior que se encargaran de ir a buscar información o de guardarla a la vez sino que todo se reemplazó por memorias flash y controladores que inteligentemente podían cumplir con esta necesidad pero hasta cinco veces más rápido y de forma mucho más segura y porque digo esto así como en tiempo pasado como si ya fuera una tecnología antigua pues porque técnicamente lo es ya que con este nuevo concepto nacieron nuevas tecnologías que vinieron a mejorar lo que ya teníamos estoy hablando concretamente del ssd m.2 y entramos en tierra derecha con esto de los tecnicismos porque esta nueva tecnología tomó lo que ya se había hecho bien con el ssd convencional y la llevó al siguiente nivel ofreciendo nuevas tarjetas m.2 mucho más alargadas y compactas y con velocidades 35 veces más rápidas que un disco duro convencional y mira si te fijas aquí en la mesa tengo este del formato m.2 quiero que te fijes en el formato ¿recuerdas el disco duro de computadores de escritorio? parece mentira si te dijera que aquí se puede almacenar 35 veces más rápido toda esta información e incluso más este en concreto es del tipo ssd m.2 nvme y parece que con esto nos fuimos directamente a la basura con el tema de la simpleza cierto pero mira espérate quiero que estés bien atento porque te voy a explicar esto de mejor forma y para que veas que no es tan complicado como suena mira vamos por parte en primer lugar dice que tenemos un ssd o sea un disco de estado sólido mucho más nuevo que un antiguo disco duro como pudimos ver mucho más veloz y con un aspecto diferente a lo clásico después dice m.2 o sea que debe ser del formato tipo alargado y compacto ya que el de 2,5 pulgadas no nos va a servir claramente y en tercer lugar indica nvme esto es en palabras simples la forma con la que nuestro disco le pide la información a nuestro computador es un protocolo estándar y no debes preocuparte porque es actualmente el más usado y ahora viene la pregunta realmente necesito lo mejor de lo mejor para poder potenciar mi computador pues la respuesta es claramente que no porque si ya te compras un ssd convencional va a ser mucho mejor que un disco duro convencional en cuanto a velocidades y para que entiendas justamente este tema de velocidad y cuál es mejor o peor tomé cada uno y le realicé una prueba de estrés para ver su real comportamiento esta es la aplicación crystal disk mark un reconocido test utilizado por profesionales para someter unidades de almacenamiento a grandes cargas de trabajo por cortos periodos de tiempo mira nos vamos a fijar en esta fila y vamos a iniciar el test con una cola de 5 archivos con un peso de un gigabyte cada uno mientras se realiza el test para que entiendas de mejor manera lo que está pasando aquí el software está leyendo y escribiendo paquetes de un gigabyte en nuestra unidad algo así como si estuéramos por ejemplo transfiriendo un archivo grande como una película a un pendrive cinco veces consecutivas los resultados fueron los siguientes si te das cuenta tenemos una brecha gigantesca entre las velocidades de transferencia entre uno y otro si tomamos los resultados de escritura y lectura del disco duro convencional y lo comparamos con los obtenidos por el ssd nvme podemos decir que este último ejecutó las tareas casi 21 veces más rápido y quizás te preguntarás porque el disco duro de notebook siendo quizás más nuevo por su tamaño obtuvo números más bajos que el de escritorio esto es porque el de notebook mueve sus discos internos a 5400 revoluciones por minuto y el de pc lo hace a 7200 nuevamente un tema de velocidad pero independiente de esto no deja de sorprenderme el resultado final y tomando en cuenta que el ssd obtuvo un resultado alto sin llegar al obtenido por el nvme de igual forma sigue siendo una muy buena opción y la respuesta de esto pues pasa por un tema de funcionamiento en el caso de los discos duros convencionales estos leen y escriben dicha información de manera secuencial bloque por bloque en cambio el ssd cualquiera de los dos son mucho más inteligentes y lo hacen de forma paralela abarcando mucho más bloques a la vez y ofreciéndonos obviamente mucha más velocidad a la hora de mostrarnos esa información o de guardarla también y si no me crees veamos las siguientes pruebas iniciando windows te darás cuenta que mientras los primeros dos se tardan un tiempo en encender el equipo los ssd ya terminaron de cargar todas las tareas y procesos al iniciar windows y se encuentran operativos para poder trabajar segunda prueba abriendo microsoft word mismo resultado mientras los dos primeros se encargan de ir y buscar ese programa sector por sector dentro de su disco duro mecánico el paralelismo del que gozan los ssd les permitió encontrar ese programa y ejecutarlo con todos los recursos disponibles del sistema en un tiempo mucho pero mucho menor y bueno en pocas palabras entonces yo creo que ya quedó claro las diferencias de estos dos tipos de unidades ahora toca hablar de un tema bastante importante como lo es las ventajas y desventajas bueno como ventaja principal como pudiste ver es evidentemente las velocidades con las cuales están dotados estos dispositivos pero la desventaja principal radica en el precio ya que por si no lo sabías y si creías que un disco duro de un terabyte va a costar lo mismo que un ssd de un terabyte te equivocas ya que por ejemplo este kingston m2 nvme puede llegar a costar como mínimo 113 dólares quizás un poquito más dependiendo del país no así el caso por ejemplo de este crucial modelo mx de 500 gigabyte el cual lo puedes encontrar por un valor aproximado de 64 dólares por lo menos aquí en chile que te va a ofrecer de igual forma mucha velocidad al igual que el m2 quizás no a la par pero muy veloz más que un disco convencional como ya entiendes mucho mejor las diferencias entre estos tipos de unidades te voy a dejar unos links de compra aquí abajo para que después puedas echarle un vistazo dependiendo de qué tipo de unidad prefieres y qué tipo de almacenamiento también obviamente estos links no están patrocinados por lo que yo te estoy hablando netamente de mi experiencia personal ya me cansé yo creo que fue bastante información por el día de hoy y ya es hora de tomar un descanso para que vuelvas a ver este vídeo si es que te quedó alguna duda en alguna parte y si quieres saber cómo instalar una de estas unidades si es que ya te las compraste haré una segunda parte de este vídeo para que veas cómo se instala obviamente porque ya este vídeo se hizo muy largo entonces la idea es no aburrir a nadie y retengas toda la información que se habló aquí así que de mi parte nada más que decir y si te gustó el contenido suscríbete y para que veas cómo va a finalizar esto ya que este disco es nuevo todavía no lo instalo y lo haré en las próximas horas así que nada más que decir nos vemos en una próxima ocasión un saludo chao